Porque yo soy Missouri Kirayka ¿Qué Missouri Kirayka son? Pero aquí no ven el que guayaba, yo Yo no lo sé Se va a caer, ¡cuidado, cuidado! Pero lo que va a hacer es que ya es tarde, que se yo Que se yo Sácame que se me cago el cuello ahí El col para el nene Espérate Te va a dar un poco ¿Te duele? No, no duele No, no duele ¡Pack! 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 Hoy estamos aquí de reto ¿Quien es mal que se va a comer una cebolla? Enséñala Enséñala ¿Qué maker? ¿Qué maker? Él se va a tomar esta botella de quechú, que es nueva Y yo, pues me voy a tomar Tomarlo, comer estos dos huevos pero vamos a empezar con él, aguantame los huevos ahí, dale empieza, cómetela, tiene que ser chefe, si dale olvídate cómetela, muerde sin pensar, ay pégatela, pégatela, otra, otra mordida, ay, ese mordida, enséñala ahí, vamos con el otro geto, a lo que aquel sigue llorando allá, él se va a tomar el ketchup, dale ahí, no tiene que ser más, me toca a mí los huevos, pero que ustedes hacen allá, pónganse en el círculo, esto es día de feto, bueno me toca los huevos, aguántame un huevo, Este es un huevo. Tengo que ir para el dentista, quitarme el tapete. Primero lo abrimos. Dame, yo lo pongo así como si fuera un sartén. Dame. Échamelo. ¡Echale los huevos! ¡Echale 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 huevos! ¡Madre mía, no me gustó! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no, dame el huevo! ¡Dame el huevo, dame el huevo! ¡Este me lo voy a tomar! ¡Mama, mira qué bravo soy! ¡Echale huevos! ¡Echale huevos! ¡Edide! ¡Aberta! ¡Aberta! ¡Abró la boca! ¡Abró la boca! ¡Ya! ¡Dene! 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 Contamos, que se j**** ¡cia! ¡GAGADA! ¡Suscríbete al canal!